Aquí estamos, vamos a hacer un pequeño reportaje de lo que es una obra de escándalo en Nerja. Lo de Burgos, del aparcamiento de Burgos, se queda mamando comparado con lo que está haciendo aquí el ayuntamiento. Un parking para 200 plazas que cuesta la friolera de casi 3 millones de euros. Echen ustedes cuentas, casi 3 millones de euros son 500 millones de pesetas. 500 millones de pesetas en una instalación, en un parking absolutamente innecesario, porque aquí solo hace falta dos meses en verano, y que va a estar vacío el resto del año. Hay que pedir consecuencias, hay que pedir responsabilidades. Esto es absolutamente intolerable. Aquí estamos, en este hoyo gigantesco, enorme, una obra enorme, y solo, solo, hombre, Antelo, curioso. Antelo, transporte, yo me encuentro, esto de Antelo en todos los lados, obras, transporte y excavaciones. Hice ese, hombre, esto de un amigo mío, voy a preguntarle, porque esto, le voy a preguntar, sí, sí, le voy a preguntar, estos carteles me suenan mucho, están siempre por Nerja, pero bueno. Un obrón impresionante, fíjense ustedes, el hoyo que hay ahora, como han caído cuatro gotas, se ha llenado de agua, esto es una piscina, no sé la calidad de las imágenes, porque me pilla un poco el sol a contraluz, me dan la cara, ¿no? Bueno, ahí tienen que desviar un colector, y todo este hoyo para 200 plazas de garaje, nada más. 200 plazas de garaje, que solo se utilizarán, vamos, ojalá se llenaran en verano, pero me temo yo que ni siquiera en verano, fíjense ustedes la piscina que se ha montado ahí. 200 plazas de garaje, con un importe presupuestado inicial, de 2,6 millones de euros. Esos son más de 440 millones de pesetas. Vamos a ponerle que luego, con las modificaciones que siempre pasa aquí, en las obras en España, pues se va a poner esto en 500 millones de pesetas. Más caro, esto es más caro, que las plazas de Burgos, que además las plazas de Burgos, en el polígono el Gamonal, pues estaban en el centro de la ciudad. Ahora, ¿aquí quién va a venir a aparcar en invierno? Albertito, ¿vas a venir tú aquí a poner los coches oficiales? Porque es que esto, no sé, o vas a poner un garaje aquí para gente amiga, porque es que esto no se entiende. Es decir, esta es una inversión absolutamente escandalosa, y que va a suponer una puñalada más en las pobres arcas del Ayuntamiento de Nézga. Casi 500 millones, ¿a cómo sale cada plaza? Pues, ¿cómo en las de Burgos? Entre 14.000 y 15.000 euros. 14.000 y 15.000 euros de construcción. Y luego esto, ¿qué funcionamiento va a tener? ¿Va a tener aquí personal que lo cuide? ¿Hay que limpiarlo? ¿Hay que vigilarlo? ¿Hay que pagarlo seguros? Bueno, esto tiene solo de mantenimiento un gasto. Si además ya hay una experiencia precedente con el parking de verano azul, que lo habéis tenido que cerrar, que lo habéis tenido que cerrar porque sois unos inútiles en la gestión, porque no habéis puesto precios baratos para que los vecinos los aprovechen. Y ahí está el parking cerrado. No es una vergüenza esto. Fíjese cómo cae el agua. Claro, esto es un obrón ahora para desviar las cañerías, las tuberías. Esto es un espanto. De verdad, yo creo que aquí tenía que intervenir la Guardia Civil, el juzgado, la fiscalía, los partidos de la oposición. ¿Cómo se hacen estas cosas? Es que sobra el dinero en Nerja. ¿Cómo se puede tirar de esta manera? 200 plazas de aparcamiento aquí, que como digo, solo se utilizarán, con mucha suerte, dos meses en verano. Esto hay que hacer algo porque realmente ya es absolutamente insoportable. Y yo no digo nada.